Esto es, la compra Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué Mi verdad Compatí cada día que deseo por ti, amor Y así descarté mi pasión con rincón Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi honor Bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Me perdí por el mundo buscando saciar mi sed No entendí que era solo tu amor Que faltó Quiero hacerte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego Que tus labios yo sentí Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo fiel Y ya no me acostumbro a estar sin ti